Y los candidatos también aprovechan los eventos y tenemos aquí a Marcos Arbeláez en el Bicentenario Plaza. ¿Usted qué propuestas tendría para mejorar la situación de los vendedores y los comerciantes de Bicentenario, Galería, Nuevo Pabellón y otros? Muchas gracias, don Eugenio, a todos los que están aquí atendiéndonos. Mira, nosotros estamos haciendo un proceso recorriendo el municipio y encontramos cada día más ciudadanos que creen en esta propuesta. Cuando venimos nuevamente aquí a Bicentenario y hemos venido ya varias oportunidades, tenemos la posibilidad de dialogar con los comerciantes. Y empezamos a encontrar una cantidad de debilidades en temas de comercialización de los productos, porque aquí casi no hay gente, porque muchos locales han sido desocupados, porque hay unas cargas administrativas económicas que no se supieron atender. Hoy nosotros estamos invitando a todos los comerciantes de Bicentenario Plaza a que nos den esa oportunidad para poder sentarnos a dialogar. Y que en el futuro, después de poderme inscribir como candidato a la alcaldía de Tuluá, porque estamos en el proceso de recorrección de firmas, podamos llegar a establecer ese diálogo directo entre el alcalde de la ciudad, con los habitantes y con los diferentes implicados. Porque esto es algo que yo le digo a todos los sectores de Tuluá. Nosotros hoy tenemos la posibilidad de consolidar un proceso administrativo que nos lleve aquí a lo que significa una verdadera participación ciudadana. Aquí nosotros tenemos que enfrentar estrategias que permitan mejorar el flujo de personas. Tenemos que buscar alternativas como por ejemplo, que podamos traer aquí un supermercado que tiene tráfico de personas. Apostar a que las personas que están acá y que hay unas cargas financieras y afueltos no han podido entenderlo, podamos sentarnos a dialogar y mirar qué alternativas encontramos.